Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy tu amigo Vir y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy pues bueno, vamos a salvar un poquito del programa especial de la versión 5.0 y pues bueno, por ahí, yo llego tarde, llego una hora tarde después de ver el, básicamente que todo el mundo vio el live stream, así que bueno, así que mis reacciones pues van a ser mías y solo mías, quien quiera verlo pues adelante lo acompaña y si ya lo vieron, pues bueno, no pasa nada, venga. Vamos a darle por aquí a grabación, vamos a ver el chat, voy a dejarles el chat, ahora sí, con hablar para que bueno, pero no se mochen hablando chicos, por favor, no me spoileen, jugo de puta, venga. Eh, que le he quitado el sonido, coño. Es la voz de la fabulosa Fox, Yaimiko, el uno, el único, Ratna. Oh, muchas gracias, eres demasiado amable. Now, for almost four years, we've explored every corner of Thibaut, uncovering stories of all kinds. To celebrate our fourth year, we've prepared a little game show where you are the contestant. Now, I know what you're thinking. Ratna, is this just an excuse for you and your friends to geek out about Genshin Impact lore? And to that, I say, you think I need an excuse? Yo te diría que saltaras eso no es relevante. According to A, what could have been used for a, bienvenido al árbol de beer. More, dice, Black, llegue tarde. No, voy empezando, voy empezando. More, dice, ¿qué paso? Cuéntame, Black. No, si no lo he visto que lo estoy viendo apenas, coño. Tofu, interesante. Ok, if you got that one right, pat yourself on the back. If not, there'll be other chances. Now, I need to get Josie ready for the next round, but I'll see you soon. Good luck, travelers. Ja, 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 viste, te dije que era el 15, ja, ja, ja. Jaja, ready for round two. Ratna sounded kind of serious in that intro, huh? Well, between you and me, I don't want to be the one to disappoint her. Question. What does the Court of Fontaine legally consider Paimon to be? A. A personal assistant B. An endangered species C. A balón D. La que me avisas por favor A ver algo ya ven C. A balón Y he escuchado Que por el precio muy alto de un Sticky Honey Roast Paimon va a participar en tu parada de la ciudad No sé, es lo que he escuchado Cristobal Gamer Dice No mames Fadid Black que está grabando Fadider Bienvenido al árbol de beer Fadider Dice Estás grabando Estás grabando B. Presenting them with a captured Hilly Troll Rogue C. A crash course on espionage And poison brewing D. A traditional Snezhnaian dance The correct answer Is C. I don't know about you guys But my personal poison Is kombucha And I've never actually Brewed my own I need to try one day Okay Alright That's all for this round And remember Never store your poisons In an old soda bottle Use a neutral container And label them clearly Kalevian voice of gaming here Who's up for a little true or false Here goes True or false When Kuching got her vision Her first instinct was to test her newfound power Kuching actually took offense to the idea of needing a vision So she tried to get rid of it First by burning it Then smashing it with a minecart And finally dropping it from the jade chamber's roof I mean that's crazy Huh? What's that? Oh Hoyoverse wants me to remind you to practice safety and responsibility When it comes to dropping objects from great heights Especially if said object shoots lightning You know if I had an electrovision I'd probably like use it to make pancakes or something Because then you wouldn't need to use like the stove And it could just be like Oh pancakes Sorry That's all for now But there's more to come I had to do some deep diving for this question You get it? Remini? Diving? Okay True or false Everyone in Fontaine knows the Melisines But few know their origin as the children of the Hydro Dragon No son hijas del dragón False False Melisines are the children of the great beast alienash Though children is a bit of a stretch They were born from an explosion inside its corpse centuries ago Now me personally I've never seen a corpse explosion birth But I'm sure that's quite the sight to see Who would have thought such cuteness would come from something so dark But then again The same could be said about our boyfriend Me Guess who's back? It's me This time I've got a really good one They might treat me Yenfei may be one of Liyue's greatest legal minds But what job would she pursue if the world no longer needed her counsel? A. Rapper B. Liyue's resident lamplighter C. Spa owner D. Fish tamer Hey, rapper Hey, hey, hey My name is Yenfei I practice law in the city of Liyue That doesn't really rhyme Yeah, I wouldn't pursue Anyway, that's all for now Think you can keep up? Here goes True or false Kaya is one of the first three natives of Mondstadt To join the traveler's quest I think it's false False Kaya isn't actually a native to Mondstadt He was born in Conria But was abandoned in Mondstadt as a child He was later adopted by Diluc's dad of all people All right That last question was a little bit tricky But it's all about keeping you on your toes It only makes sense They saved the best for last And I've got a very special question in mind Hope you brushed up on your history, folks True or false One of Liyue's protectors killed a monster With nothing but her waist Dice No estaba probando el chat de XD True 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 I was born in the Archon War A monster tried to swallow Ganyu Only for her waist to catch in its throat The poor beast ended up choking to death A fact that embarrasses Ganyu to this day Ah, si, porque... I think Ganyu is perfect just the way she is And it saved her life You know when you think about it We're really lucky that Monster didn't succeed Because Ganyu is a pretty great friend And we're lucky to have her on the team And that's the last round for this year If you made it this far It's time for the roundup If you got three questions or less Don't sweat it This was just a game after all Besides, this just means there's plenty for you to discover If you got four to seven questions Then you're pretty well traveled Just remember There's lots to see when you go off the beaten path If you got more Then you're a real lore expert I'm sure you've got plenty of theories About where the story is headed Maybe some headcanons too But don't rest on your laurels just yet We've got plenty of surprises Waiting just beyond the horizon Thank you so much for playing And I hope you had fun Now, whether you are an OG Or you're brand new to the game I just want to say Thank you for being here We couldn't do this without you It is so much fun to experience this game I'm going to do this with you I can't wait to see where we go next I can't wait to see where we go next I can't wait to see where we go next I'm going to edit a... Christopher Gamer Aguanta, aguanta, aguanta Dice Eso es el aniversario Aguanta, aguanta, aguanta ¿Nos van a meter un juego de esta madre? No me jodas Esto es lo que me decías Que tarda como 20 minutos, ¿no? El bicho va saltando este Oh, what the fuck Cristobal Gamer Dice Black, por favor, esto adelantalo Esta 10 minutos así Cristobal Gamer Dice Pero hasta cierta parte Cristobal Gamer Dice Porque ahí inicia Fadider Dice Déjalo, tortura a Chris Va saliendo de una cueva, supongo, ¿no? Por lo que vi A ver Es porque qué hueva verse Los que se vieron Qué bueno que no vi el... Cristobal Gamer No vi el normal Dice Se choca 15 veces extra A la mierda Es que tardaron viendo esta mierda un rato Mora Dice Black, ya volví ¿Qué pasó? Cuéntame No, solo estamos viendo saltar Solo estamos viendo saltar a un muñeco ahí Al muñequito de Kimmich Y ya lo adelanté un buen pedazo Ya no debe tardar Cristobal Gamer Dice Recién estamos iniciando Mora Dice Black, los códigos ya inspiraron No tengo chance Cristobal Gamer Dice La libe de verdad Fadider Dice Arroba Mora-236 Te cuento 1, 2, 3, 4, 5 Vale La ciudadana Mora Dice Fadid siendo Fadid 3 Llegó el canónico Fadid 3 Dice Llegó el canónico Norman Cannon Dice Hola Fadid Fadider Dice Hola Norman O sea no hay monstruos del abismo en Natla Dice Norman Norman Cannon Dice Hola Mora Mora Dice Me gusta ese dragón Dice Deferir no solo significa muerte, pero también la destrucción de tu nombre antiguo, preventándolo de volver a ser inherido de nuevo. ¿Tienes escuchaste algo de aquí, ¿no? ¡Kinich! ¿Qué es el significado de esto? Solo una manera de desperdiciarte a todos, de tu voluntad, más sacrificios deben ser realizados. ¡Mirás si intentes hacer tu camino adelante! ¿Por qué no te deshacen? ¿Quieres saber por qué no te deshacen? Debería haber morido cinco años atrás. ¡Voy a mí! ¡Bienvenido al árbol de Beard! ¿Qué es? Natlan está en el camino de destrucción. Es muy posible nuestra nación ha sido más de un año antes de la devastación total. Una vez que tu nombre antiguo desaparece, no hay que volver. ¡No! ¿Por qué no puedo encontrarlo? ¿Por qué? Cada gran display de poder se encuentra a un precio. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! pero parece que esto es sobre más que la choriza Cristo Valgamert dice joder, es cine moran dice es fuerte el tema de Natlan se van a partir la madre ya se prendió esta madre Mora dice otro que lo van a calcinar o sea que Capitán O es Crayo si es Crayo Fadider dice no es Anemo XD Cristo Valgamert dice Crayo y de espada ligera y de espada ligera y de espada ligera y de espada ligera ¡Crayo! Es electro, entonces no hay crío, no hay nación crío, por alguna razón. Mora, dice, Black ¿cómo va así? Ahí este… Sí, ya lo habían comentado con Nata. ¿Cuál es la última? Está poniendo atrás en pantalla no hay crío, no hay crío. No hay una nación crío. Mora, dice, O sea no hay nación crío. Eh,欢迎我們的小朋友, ¿no hay nación crío? No hay nación crío, no hay nación crío, no hay nación crío. Hay una trío. Hay una trío crío. Es que la persona que ha hecho es un poco de tiempo. Reeso con el tiempo, ¿no hay nación crío? ¿Qué es mi cara? ¿Qué es lo que tú no querías repدا? ¿No hay nación crío? ¿No hay nación crío? ¿Quién es una trío? Dice, Black pero ya dicen que saldrá capitán o al final. Nosotros también tenemos que seleccionar estas preguntas. Les invitamos a todos a la gente a la respuesta. ¿A la respuesta? ¿No hay una cuenta? No, no, no. Pero todos tenemos un problema muy conocido. Entonces, vamos a probar. Vamos a probar. Bueno, vamos a empezar la primera pregunta. Vamos a ver. La primera pregunta parece que es más especial. Es especial. ¿Hay alguna pregunta? Vamos a probar el VCR. En 4.0版本的前年直播當中, 項目组有提到過, 每年都會推出一個新的玩法。 那這次就是新的大世界移動體系。 那選擇它作為原神Nata版本新玩法的原因是什麼呢? 在製作的過程當中, 有解決什麼技術上的難題嗎? 我覺得這個人那麼熟悉一點, 因為剛好我也是戰鬥設計師, 這部分剛好也是我的專業領域嘛。 我先說一個比較大的概念, 就是原神它其實是一個開放世界遊戲, 當然這個大家都知道,對吧? 但在我們的理解裡面, 其實開放設計遊戲它更關注的兩條, 一個是關於玩家交互行為本身, 以及交互行為帶來的反饋。 對,那其實大家也都知道, 就是在原神的過往的版本裡面, 其實我們一直有一個叫元素的概念。 那元素這個概念本身呢, 也是交互反饋的一種體現, 就比如說我去拿火元素, 打一下冰霧花, 這冰霧花可能就變成一個可以採集的狀態, 對吧? 那交互的反饋, 在這麼多的版本裡面, 已經獲得了非常充分的體現。 對。 那這次我們想換一個思路, 我們想在交互的形式上去做一些花樣, 尤其是其實玩家更關注我們的角色, 能做哪些事情。 對,因為原本我們會發現, 在比如說1.6的版本, 我們有一個新增的玩法叫浪傳, 對吧? 然後在3.6版本, 我們做了一個叫花靈的這樣的一個族群, 那麼他們有一位叫思路沙的勇者, 那他其實也會有一些獨特的移動方式。 那到了5.0, 我們其實想做一個嘗試, 就是把這些東西全都呈現在 角色自己的行為模式, 那其實大家在4.8和4.7 這兩個版本前瞻的彩蛋裡面 也看到了一些端尼, 就是包括我們展出的這三位角色, 他們都會有各自不同的行動方式。 哦,我理解了, 就是說我們角色的這個移動能力, 是不是要得到一個變化? 對,其實你看, 之前我也有看到過有女人在社區裡面有說到, 那這次我們是不是可以有一些 非煙走壁的這樣的行為模式? 那大家也都在視頻當中, 我們也有看到我們確實是在做這樣的嘗試。 誒,我看到還有玩家問到, 說那個前瞻彩蛋裡面, 那個馬那尼彩的那個華板, 他到底是個道具啊? 那是道具啊, 是, 呃, 其實我覺得, 就是, 因應要所有的話, 其實, 其實是算技能, 但是我覺得呢, 就像剛才我說的一樣, 就是, 這些新角色, 都可以說是融入到他的方方面面的, 對, 他作為一個技能來說, 可能有點狹隘吧, 然後第二條其實是, 如果把它作為道具的話呢, 感覺有點... 他應該是夥伴, 對嗎? 對,應該是夥伴, 這個,我感覺, 我已經感受到了, 那麼我們問完這個第一個問題, 我感覺這個還可以啊, 這個還可以, 有刃有餘啊, 那我們再看看, 是不是要提供一點更難的問題啊? 啊,還有更難的嗎? 又是一個彩蛋掉落, 讓我們來看第二段VCR はい, 皆さんこんにちは, マグロヘッドです。 今回は原神チームに, Ver.5.0に関する質問をしてみたいと思います。 Nata処方PVで, 数種類のドラゴンが公開されましたが, あの力を借りて, 空を飛ぶことはできるんでしょうか? PVの最後に飛んでいくドラゴンがありましたが、 こんな感じで飛行してみたいです。 それと、 Nataのキャラクターって、 独自の探索システムとかは持っているんでしょうか? よければたっぷり教えてください。 独自のフレゼリーは、 恐れるkommenらしいです。 これは私たちのパンナです。 このレクトリが入りました。 かなり巨大のコンシステムは、 非常に多く、 私たちのパンナを選んでいます。 あなたは、 よく気持ちのステムのパンナです。 ですね。 これは、 それらのキハメントです。 おや lotを見られたのが、 サプレゼリーです。 これは、 さらにダウンを操作しています。 それは、 CAPのプレゼリーです。 Nata所有的玩家看到的这种不同形态的龙 他们各自都会有一套独特的探索机制 那这个探索机制和刚才这个问题里面 我们提及的包括Nata的角色 他们之间也会有一些息息相关的设计点 大家肯定会有疑问说 之前在视频里看到说 我们好像可以操作这些龙进行探索 那到底是我们通过某种方式驯化了这条龙 还是说我们把自己放到这个龙的体内怎么怎么样 那其实我想说的是 我们其实提供了一种类似附身的这样一个机制 可以让旅行者在Nata的区域内 去通过附身的这样一个机制去获得这些龙的操作权 那不同的龙当然会使用不同的一些本类的 我感觉这个意思是 到Nata之后我们是可以真飞檐走壁 对吧 对没错 那还是回归到刚才清晶宇头提到这个问题 会不会有飞行的可能 我只能说大家可以尽请期待Nata后续的版本 我已经想到这些龙 我感觉前面两个问题都是7号 我一定会出一个 我一定会出一个 我当然会出一个 我一定会出一个 那怎么人的 呢 명 有两人想知道 извinals 明 方 五年 发现 Dice, o sea, tendremos dragones para volar. 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 5.0 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 6.0 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 7.0 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